Es decir que tú ya no vuelves más Pacuna Matata El mando para los voces, el mando roque Impada Vamos a Christian Dolor Fanny Gael Valentina Toda la banda de Chagatipa Vamos a bailar Búfalo Cesarín Niña Ballando Arde El Anoto Forever San Galletal lo vacilando Sin necesidad Y voy a decir Dime con el sillo, perdón Ahí está El Diablo de Toluca Y se complace con tus mentiras El Grupo Cumbia Nova Para Betty Ahí está Ahí está El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca Escuintles Locos Se llama Sálvame Para Coqueto el Bonsai Etaubo Simitimba Para Anita Yugo Yapito Xilup Para las Antimoniadas Para Jimerita Ya en la posibilidad de trabajar Vamos a echarlo El Diff Es el destino Es el destino Es el destino Es el destino Así que tú ya no vuelves más Mi compadre Jair El Chino A ti los celebramos Saludos de Toluca El Diablo de Toluca Se llama Sálvame Aprendiendo la fe Querida la voz Sálvame Lo procedo para Pichamá Control Y el de Grisal Sensativos del sabor Primo Martínez Vamos mi grito Rume Bueno Mix Con la perra vida El Diablo de Toluca Se llama Sálvame Y sacamos el Diablo Villa Rayo Norte Borros Huepa Césarés Echitada El Búfalo El Búfalo Se llama Sálvame Para el servicio Quimbala Desde el barrio De La Pisa Sensativos del sabor Las Cámaras Las Cámaras Demoniadas Soy Aplidos Luz Suscríbete Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Para el pueblo Neclus 28 Vamos a ver que bebe Para el pueblo Para el pueblo Sálvame De la ciudad Sálvame Sálvame Del Hastio Estoy hecha tu voz Sálvame Del почти o Sálvame Chile Me Y Soy Poner Del Hastio Estoy hecha tu voz Sálvame Del ain Silana Siema Sálvame Búfalo Se llama Sálvame Del Hastio No me vengas caer jamás Esa es mi necesidad Iba a resistir al ser Así que tú ya no vuelves más Para mí La paz gritona Poder, 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 poder cantar Es que no tengo tiempo de pensar El diablo de Toluca Sálvame de los tíos Estoy hecha tu voz Sálvame de los vidos Sálvame de las edad Para tropas que valleras Y las quedas del sabor Van enganchando el chivo En elito y Roger Para Panchito Lo gané de los tíos Lo gané de los tíos Me vengas caer jamás Acábala Te propongo tanto a continuar Pero amor es la palabra El diablo de Toluca El diablo de Toluca El diablo de Toluca Por vivo por por la ciudad Con el nudo de la garganta Y no te dejo de pensar Poco a poco y corazón Poco a poco y corazón Amor a muerte y maleros Para Arlet Rafael Ramírez Silva Y los chicos malos Llaman con la Crespa Salsera Llaman con la Crespa Salsera El diablo de Toluca El tema como Te Olvido De los hermanos herrantes En esa noche Sálvame Hoy Dedicado muy especialmente Para todas las personas Que siempre se interesa En esa noche Seguimos adelante Fondo Musical El diablo de Toluca Continuamos El diablo de Toluca El diablo de Toluca El diablo de Toluca Gracias por ver el video.